Para aquellos que diseñan, para aquellos que producen, para aquellos que construyen y para aquellos que viven en los edificios, nos importa la seguridad y el bienestar de todos, haciendo la vida más fácil, más práctica y más confortable. Nos importan las personas, escuchamos y tenemos en cuenta sus necesidades. Ayudamos a su crecimiento, respondemos a la multiplicidad de retos en el mundo de hoy y nos adaptamos a la diversidad de las vidas que lo pueblan. Nos importa el presente, pero también nos importa el futuro. Nos responsabilizamos de liderar el cambio y construir un futuro en armonía con el entorno, donde algunos simplemente venden productos. We care. Nos importa la vida de las personas. Beber. We care.